Despacioso La soledad es muy triste Que se siente de los pies a la cabeza Voy a buscar una mujer que me comprenda Y que no me haga sufrir la primera Lo siento porque la perdí No fue mi culpa Y si hubiese sido así fue mejor No nos confundimos Fuimos tontos y nuestro ayer Fue el adiós y el martigo La hora en que nos conocimos Partido El momento En que tú me engañaste Son los celos Los que me están matando Despacioso Por eso Tengo que encontrar Comprensión y querer En alguna mujer En alguna mujer Comprensión y querer Es lo que le falta a usted Despacioso Son los Comprensión y querer Es lo que le falta a usted Despacioso Son los Comprensión y querer Es lo que le falta a usted Despacioso Son los Despacioso Despacioso Son los Despacioso Despacioso Son los Comprensión y querer Comprensión y querer Es lo que le falta a usted Mira, mira Como me tienes Mami Prensión y querer Espacioso Es lo que le falta a usted Esочь Igreza negra de mi vida Que ya te quiero volver a ver Presczeniu y querer Es lo que le falta a usted Despacioso Esta Es Sé energy You Independence Am ¡Gracias!